Hola, soy Poledurtado, tengo 24 años y represento orgullosamente al Cantón Píllaro en la provincia de Tungurau. Me gustaría contarles acerca de mi proyecto, es la Fundación de Beneficencia EX Reines de Píllaro, la cual está encaminada a ayudar a niños de madres solteras y madres adolescentes. Esto lo decidí cuando yo fui reina del Cantón, pude notar esas falencias. Entonces estoy segura que todos merecemos una segunda oportunidad. Las madres esta vez podrán salir a trabajar y del mismo modo también a estudiar. Esa es mi finalidad, mi función y quiero trabajarla no solo a nivel de la provincia, de mi cantón, sino a nivel nacional y yo sé que lo lograré con el apoyo de la organización Miss Ecuador.